Hola, ¿cómo están? Les saluda la nutrióloga María Laviña. Quiero hablarles un poco sobre lo que es la composición corporal. Es muy importante conocer los cambios que hay en nuestra composición corporal a la hora de estar sometidos en un régimen alimenticio. Muchas veces cuando comenzamos a cuidar nuestra alimentación, a cambiar unos hábitos saludables, y empezamos con un régimen de ejercicio, nuestra composición corporal va a cambiar. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo la composición corporal? Ok, nuestro cuerpo está integrado de dos diferentes tipos de masas, masa muscular y masa grasa. En exceso, muchas veces, muchas personas que sufren obesidad o sobrepeso tienen la masa grasa. Este tipo de masa es la que nos va a ocasionar los diferentes problemas de salud en nuestro organismo. Es la que nos va a ir taponeando nuestras arterias o va a ir haciendo diferentes tipos de complicaciones en nuestra salud. De preferencia, nuestra composición corporal debe de tener unos niveles adecuados de masa magra, que es el músculo, el músculo que va a proteger nuestros órganos, que va a proteger nuestros huesos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener una alimentación saludable y un régimen de ejercicio, es muy probable que nuestra masa muscular comience a aumentar. Esto es un kilo de músculo, esto es medio kilo de grasa. Como pueden ver, el músculo tiene una dimensión menor que lo que es el medio kilo de grasa. Cuando nuestro cuerpo tiene una obesidad, la grasa no tiene forma, la grasa está almacenada en nuestro cuerpo y no le da forma alguna. Pero comenzamos a hacer ejercicio y esta grasa comienza a utilizarse, nuestro cuerpo empieza a utilizarla para generar energía y comienza a elevar la musculatura. Y nuestro cuerpo, como consecuencia, comienza a tener una definición, comienza a estar un poco más tonificado, comienza a tener un poco más de forma, y podemos notar que nuestro peso en total no cambia, muchas veces varía unos gramos, pero si nos vamos a la composición corporal, que es masa magra y masa grasa, podemos ver que va a incrementar la masa magra y va a disminuir la grasa. Esto es un cambio muy favorable en cuanto a nuestra composición corporal, en cuanto a nuestra salud, porque nos va a ayudar a protegernos tanto de enfermedades como de diferentes tipos de situaciones que podamos enfrentar día con día caídas, incluso si tenemos más musculatura, podemos evitar rompernos un hueso o hacernos algún tipo de esguince o cualquier otro tipo de lesión. Les doy las gracias por ver este video, esperen más información.